Ah, pues, eh. Soldado enemigo a serpiándome. Voy a entrar en calor como corresponde. Pronto nos desplegaremos. Esta zona va a caer para estar en la ambas. Si te acuerdas. Tener, piloto. Ay. Oh, ¿está bien ahí, eh? Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Enemigo entrando en el área. Se acabó el recreo. Es hora de visitar Warzone. No, no, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no Si revives, se agarra el helicóptero Si, si, si Uy, que buen tabla Tu equipo puede recuperarte si tiene el efectivo Nunca lo vi Uh, trofe Me faltó eso, el trofe para el avión Algunos necesitan esto Tiras, no te lo van a ir Uy, nada Y el avión lo tiras ya que estas abajo No lo tiras desde hace porque se van a dar cuenta Pero Si no pasa un poco Es que el Juggernaut va adentro Ah, ponte trucha wey, por el gas wey Porque si lo manda a Trey Seijun se van a ahogar ¿Hay máscara? Yo tengo máscara wey Ay, claro Hay carro wey Vehículo ligero aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? Acá no Tira 3-1 allá, tú Ya, ya Me voy a tirar uno A ver, me voy a enseñar como son Solicito reconocimiento aéreo Marcando objetivos y vectores Ahí por nomás está, son 3 wey Son 3 Si tienen helicóptero wey A ver, nos manda wey A ver, nos manda wey A ver, nos manda ya A ver, nos manda ya Tienen que irse ahí por wey Ahí por no hay nadie wey Tienes que irse ahí por no hay nadie wey Tienes que irnos acá wey Hay un movimiento No, no, hay un carro wey Hay un carro lleno de weyes Váyanse, váyanse wey No, pero en ese tren no, en el otro wey No mames Ya se bajo uno wey Ya se bajo uno wey No wey, váyanse No, no hay un carro No hay nada Si me aventó el gas wey Ciérrate, ciérrate, ciérrate No sé cambiarмосon de tren wey Sí, güey, no traigo celos, güey. Sí. Eso, güey, se van a ir, se van a ir, ¿no? ¿Ya acuerdan o no? Ahí están todavía. Sí, sí, ya lo miraron. ¡Hombre, en toda más gas, güey! ¡En mi vehículo! No es cierto, güey. Qué chido, güey. Él entra. Ahora voy a salir. Claro, no hay porno, hay tienda, güey. Ahí sí, güey. ¡Aviéntatela, ni pebe! Nos revives a los dos y lo avientas esa madre. O aviéntalo y ya, ya caigo, como sea. ¿A los dos sacaste? No, no pasó a uno, güey. Yo voy a sacar a los dos, güey. Aguas, aguas. Ahí está por la moto. Ahí está la moto, güey. Caigo arriba, güey. A la madre, bien caro, güey. Sí, güey. Me están disparando, güey. Yo les tiro. Tu compañero se está redesplegando. Espera. Ya les tiré, güey. Ya se fueron, güey. Ya se fueron, güey. Parece que no hay nada aquí arriba, güey. Aquí arriba. Pero no hay carro, ahí está la moto. Sí. Helicópteros te subimos, otros en camino. Cargamento foco común a bordo. ¿El de arriba contigo? Sí, no. Parece que no, güey. Parece que no, güey. Ok. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí se viene, ahí se viene. Y en otro carro, güey. Apuente, porque hay otro carro, güey. Sí, 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 sí. Súbete. Ya les tiré para que se puedan para allá, güey. Ahí está acá la arma. Dale, dale tu lana. Dale, dale tu lana. Ya nada, salta la moto, güey. Dale, dale tu lana. Oh, ahí está. Ya nada, salta la moto, güey. Ya nada, salta la moto, güey. Traigo, la moto de hoy, bueno ustedes. Yo voy a tirar ahí Me necesito llegar hasta allá arriba Ya se puede andar a mover Si sale un Un trofe Mejor Ahí cerca de la tienda Hay un trofe tirado Hay un carro Vamos a ocupar un carro Es que a la tienda Ya lo tengo Dice que se ve en la moto El trofe no lo encontraron Yo no encuentro nada Yo lo tengo Ah ok Pero sería mejor ponérselo al carro ¿No güey? De preferencia al carro No tengo carro Light armor vehicle Pero la moto es para que tú te muevas O ese Light armor vehicle El de militar Sí en la moto Light armor vehicle ¿Le pusiste el trofe? No yo se lo voy a poner Es que se lo voy Sí Vamos a bajar al subterráneo Ahí viene un carro Ahí viene un carro Venga ¿Dónde? ¿Dónde está el carro? Ahí está Está abajo Está abajo No está Se puede poner el trofe No está Claro No está Venga Ahí viene Si, aquí. Ya la voy a sacar del juego. Fin wey. El otro, a la derecha. Ataca en la posición enemigo. Cubrense. Si. Buenas. Si me bajaron una madre. Dany, vámonos. Vámonos wey. ¿Dónde anda Dany? Vámonos, aquí en el gas. Agarra la moto tu. Si, si. Claro, nos vamos a ir a meter hasta allá wey. Hasta arriba. No sirve mucho la moto ya wey. Vamos a agarrar un carro. Vámonos wey. Dani. Vámonos. Hay un rey wey. Un rey? No, el mas cerca es fuera. Ya subiste? Uno necesita esto. Deja el cargo. Ya. Estoy arriba, estoy arriba. Estoy recargando. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a resguardarnos arriba no? En la loma. Si, no. Este, este estaba bien por el loma eh. O en un hangar. A este no. A este no. Ok. Estamos saliendo terreno. Este colorido. ¿Dónde vamos exactamente? Al hangar wey. Veo. Adentro de todo. Es que me tengo que resguardar wey. Que si no todos entienden a atacar wey. ¿Aquí hay gente? ¿Voy una casa mientras? ¿Uy? O un lugar. Todos entienden. Porque nos podemos ir, los temas que están acá arriba wey. Con mi miedo. Aquí hay gente. Con mi miedo. Ah wey. No hay nadie wey. UAB, enemigo arriba. Por la moto, güey. Por la moto, güey. UAB, enemigo arriba. ¿Ya nos vamos de aquí o qué? Nos podemos ir a estas casas de acá arriba. Movimiento. Nos podemos ir a las casas de acá arriba. ¿A cuál es? A esta donde está esta tienda. Por si necesitan equipamiento. Porque aquí hay gente. Sí, ya mire. Un gana. A ti. Este es Dani, ya uno. Un vehículo nuevo también, ¿no? Ya está bien, carro. Disregarde mi último. Pues... Vamos a agarrar este carro. Vehículo ligero aquí. Pero no tiene trabajo. Esto no tiene... Es eso. Yo veo que te voy a dar dos caras. Ah, pero hay que cambiar la zona. ¿Es eso? No me puse chalecos antes de agarrar el jugger, eso me olvidó, pero si tengo vida. No compró un strike, no había inerva. No había enerva. Me había ocupado de agarrar el rey. Me había olvidado parar la música. ¿Dónde cambió? Ah, ya ves, cambió aquí abajo. ¿Dónde nos meteremos? ¿A dónde? Acá arriba. En movimiento. Sí, hay que agarrarnos en la orilla. Al último, ya me meto machismo. Aquí, mira. Movin. Disregard my last. Movin. Disregard my last. Para tratar de agarrar un rey. Sí, güey. Hey, ¿alguien movin? Ándale, ve esos. Pero si los matan a ustedes, güey. No. Ya mira. ¿Dónde? 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 No, te vas a agarrar un rey, güey. No, 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 no. Está en arribe delante. Está a la derecha. Está en arribe. No, no, no. Te va a agarrar dos pasos pero no se huele. Decirte al carro de este. No, no, no. Ahí viene el gas. ¿Quién necesita esto? Ahora eres el más buscado, ni siquiera parpadees Tuvo otra moto, ¿dónde está? Véhicle light armado aquí Vehículo ligero aquí Ya estaba tronado Aquí no hay nadie, güey Ahí está otra moto Véhicle ligero aquí Movimiento, olviden eso último Eh Vehículo ligero aquí Contacto Sí, 3 Movimiento ¿Están en armas? ¿Están arriba o abajo, güey? Contacto Están en bajar, güey Ahí hay la policía, está acá Un poco de aumento, güey Están en bajar, güey Están en bajar, güey Están en bajar, güey Venga, aquí Un punto De ahí Ya me llené de energía Ah, güey, güey No lo van a matar, güey Entrega de empanito al día del camino No te emparo Me agarrará nuestro carro, güey Ahí hay que caminar, está acá, güey Movimiento Un golpe Vamos, güey Cierra Venga Tengo amarillo esto Es que tengo ahí Que ya está acotando ahí Por aquí están los bases Que ya es más acá ahorita, ¿no? Sí El de ir más a uno Mira que hay un trossy, güey Si lo pueden poner a la moto, güey Al carro, güey A la moto, el que quieran Tráiganse el carro si quieren, güey El carro Porque caben ustedes bien a gusto ahí, güey Ahí voy, voy, voy Ahhhh Sí, al canto, güey Yo con un pide Para los carros rastreadores enemigos Buen trabajo Pon el trofeo al carro, güey Pon el trofeo, güey Simón, simón Listo Sí Ya Dale, dale, dale Dale, güey Pero mal No, espérate, todavía no, güey Pero métete a una parte No dañe en el carro, güey En la bombera, güey Llega en la bombera, güey Yo voy a atrolar a los que estén adentro Ahí está, sí hay Yo me voy a meter por ellos Dale Bájate, bájate, bájate Hay gente ahí Sí Sí Llego por ellos Para dentro, ahí está Para dentro, ahí está Para dentro, ahí está Aún quedan los 4 enemigos allá afuera Mátalos a todos Ya va para ahí, dos ¡El carro! ¡El carro! ¡Ah! 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 ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¿Cuántos quedan? ¡Los! ¡El carro lo destruyeron! ¡Está lavado! Me ocupo wey Yo conduciré Deja manejo yo si quieres wey Tu lo manejas? Si wey voy a ir a matar a esos wey si estan ahi Los bajamos Oh arriba queda uno wey Los mataron wey Arriba queda uno eh No, esta vivo, esta vivo Cuarto Acá Ya, ya, ya Se quemaron Se quemaron Se quemaron la barrita wey Se quemaron la barrita wey Se quemaron la barrita wey En movimiento Termina el trabajo Falta, falta gente Onde? Marcalos, marcalos Danny Si los miras wey Quedan dos Ahi esta Habia uno ahi No lo veo Siiii Se me descavió un carro wey Ahi esta Arriba wey Ahi arriba wey Ahi estan los dos Ahi estan los dos que faltan wey Estan en los árboles Ahi esta era wey Ya se hizo wey Ya hay que acercate Ahi esta wey Ahi esta wey Si Acá arriba, acá arriba Esta otro arriba, asi En movimiento No falta el otro wey Arriba en el carro, en el carro Vamonos, se acabo no? Falta otro Monta wey Estoy tratando de buscar wey Es el de abajo que dijiste no? El de la casita El gas se esta aproximando La zona segura Ahi wey ya se hizo Ya lo viste? Movimiento A ver que se va a enojar la gente wey Jajajajaja La zona la zona! A ver que la gente se va a encontrar A ver que la gente va a encontrar Si sus... Good bye la tercera fue la vencida murieron si, si, si la salieron 10 no, ya no tiene que salir si, si, si ahorita me voy a unir a unos 3 minutos que nada mas la subo quien es el host? yo no? o quien? no, ya no